Yo soñé cosas maravillosas y sentí volar en forma graciosa. Era una tierra extraña, era un paraíso, todos eran buenos y alegres, era una preciosa mañana. Y en un jardín, una chica vi, muy juntos nos pusimos a volar. Luego desperté, tomo vida un sueño, un lindo sueño y nada más, un lindo sueño y nada más. Era una tierra extraña, era un paraíso, todos eran buenos y alegres. Era una preciosa mañana, y en un jardín, una chica vi, muy juntos nos pusimos a volar. Luego desperté, todo era un sueño, un lindo sueño y nada más, un lindo sueño y nada más. Desde oceana es realidad.